¿Qué pasa? No puede, no se hace en el ring Sí, no se sabe en la mitad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sinclamentada! ¡Gracias! ¡Me encanta, cabrón! ¡Ay, mamá! ¡Me derruido! Pues en el concierto de Nathanael Cano todo un triunfo esperar a Belinda y verla ahí la vemos con Ana Paola la vimos con Peso Pluma y Nathanael se volvió loquito al verla yo creo que es verdad lo que dice su canción todo el mundo se vuelve loquito al verla dicen que es muy bonita en persona si usted la ve bonita dicen que en persona es preciosa entonces pues esto es lo que les queríamos decir que fue todo un éxito el concierto de Nathanael Cano tuvo varios invitados también cantó con Peso Pluma inclusive Peso Pluma ya anunció que va a estar en concierto en México esperen sus pechos porque hay mucha gente que sí le gusta la música ¿no? Peso Pluma recordemos que fue el que grabó con Nodal la intención que todo el mundo pensó y decían que todas las canciones eran para Belinda y después descubrimos que había una musa más importante déjenme su comentario y nos vemos en el próximo video que va a estar bueno les voy a enseñar como Nodal y Belinda se siguen contestando y nos vemos en el próximo video que va a estar bueno y nos vemos en el próximo video que va a estar en el próximo video que va a estar bueno